Señora También estoy sufriendo yo No soporto que ese cruel te engañe Que le mienta tanto una y otra vez No soporto que la desatienda Que no la comprenda Eso no puede ser Señora engáñelo No se condene a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha dado Lo que ha perdonado Él le vuelve a mentir Señora engáñelo Puede que el golpe lo haga despertar Que noticia regrese a su lado Quien ha leccionado Ya viviré en paz Señora por favor atienda Lo que ahora le voy a decir Por Dios no lo malinterprete Porque ven ello mi sentir Hay usted con idéntica moneda Y si él le miente Mientale también Si decide señora engañarle No vaya a olvidarlo Hágamelo saber Señora engáñelo No se condene a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado Lo que ha perdonado Él le vuelve a mentir Señora engáñelo Puede que el golpe lo haga despertar Que noticia regrese a su lado Bien ha leccionado Voy a vivir en paz Señor engáñelo No se condene a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado Lo que ha perdonado Él le vuelve a mentir Señor engáñelo Puede que el golpe lo haga despertar Que noticia regrese a su lado Bien ha leccionado Y a vivir en paz Señor hay que engañar Si de laisa Se perdonad Voy a vivir en paz Su quedan Soy que laa